Quiero estar tranquilos y muy bien. ¿Tú no estás educando? ¿Tú no estás educando? ¿Tú no estás educando? ¿A todos los que tú estás queriendo? ¿Tú no estás educando? ¿Cómo estás? El señor M.S. me dijo que si me prestaron la lista para mandar a la mano a la mano. ¿No me robas a los autores? Eso es el que quiere que saque la puerta. Buenas noches, estamos aquí desde el Club Diamante León Guanajuato Ya estamos en los últimos 64 finalistas, muerte súbita Vamos a ver el jugador de Guadalajara, Alejandro Santiago contra Rafael Busto Los dos salen de cero caramolas, los dos son maestros Partida 30 caramolas, no hay cierre de entrada, el que llegue primero a las 30 es el ganador El día de hoy van a tener que caer únicamente 32 finalistas para el día de mañana Mañana tenemos campeón Si quieren ver los juegos, ya subí la lista de las 32 partidas Miren qué bonita jugada, acaba de tirar Alejandro Santiago, este joven de 21 años Representando al estado de Jalisco De Guadalajara a Jalisco Alejandro Santiago Otra más, miren qué extraordinaria jugada Le pega también, que miren cómo le queda la jugada, cómo no puedo hacer otra A su corta edad ya tiene grandes triunfos, el maestro Álex Santiago Más conocido como el becerro ¿El becerro verdad? ¿El borrego o el becerro? No sé si es borrego o el becerro, pero Vamos a ver, esa parece que es buena, miren extraordinaria Ya le lleva cuatro carambolas de salidas al maestro Bustos El maestro Bustos ya es un maestro muy experimentado en estos torneos nacionales Vamos a ver qué bien agarra esa Qué tanto de bola tan extrañada, totalmente fina Entra a la esquina en el doble cero y baja hasta la mitad de la banda corta Y hace una carambola, la carambola número 5, 5 por 0 Primera entrada ¿Cómo ves este torneo, maestro Carnitas? Este joven, el muchacho de Guadalajara es un jugadorazo Es uno de los mejores prospectos que tiene México Muy buen chamaco, muy disciplinado Y tiene mucha facilidad para hacer carambolas Hay que, no hay que perderlo de vista Alguien que va a representar muy pronto a México Bueno, ahí tenemos las palabras de nuestro amigo El Carnitas Arturo Velázquez Arturo Velázquez aquí Él es de este estado de Guanajuato De Salamanca Pero ya radica en Ciudad Juárez En Ensenada Ahí lo conocen todas las personas Lo conocen como el Carnitas Las mejores Carnitas del norte del país Ahorita como estamos en promoción con él por la transmisión Todos los que vean la semana que entra a su puesto Va a ver 2x1 2x1 ahí en el puesto del Carnitas Vamos a ver Primera entrada El maestro El joven maestro de Guadalajara Jalisco 6 Rafael Bustos 0 Vamos a ver Se va un tiki Mira la toma bien, bien, bien Precisa Estaba muy difícil esa carambola Parecía que no entraba El tiki Si la metió Exacto, miren Parecía que se iba Y no Vuela carambola, carambola Número 7 Para el Minotauro de Guadalajara Guadalajara Jalisco O sea, tiene un registro corto Lo aprovecha bien Y ya con esa Ya tomó una ventaja de 8 carambolas a 0 Segunda entrada Saludos a todos los que nos ven Ahorita no puedo leer mensajes Porque estoy Casi pegado a la mesa En esta mesa De este encuentro Que estamos presenciando Entonces es muy difícil Estar viendo los comentarios Pero los que alcance a leer Aquí los voy a ir contestando Lupe Areceli Gallegos Luis Antonio Somarripa Francisco Saucedo Vamos a ver La agarra bien Se va hasta la quinta banda Y esa carambola Va a ser buena Increíble Salió Increíble Este muchacho No lo pierdan de vista Porque este es uno De los prospectos Que tiene México Ya es una realidad En el villano mexicano Y ahí le ha pegado Los grandes maestros Es un jugador joven Tranquilo Y con mucho talento Vamos a ver Si va la tabla Vamos a ver si la toma Ay acá se ve Primero agarra La bomba Amarilla Se apoya en la banda Y le alcanza A quitar el choque La carambola Y ahora la ventaja Ya es de nueve Nueve carambolas Tres a cero Vamos a cero Vamos a nuestro gusto Haciendo un jalón Rero tres Eso Y se pasa No alcanza A tomar la tercera banda Entra de lleno Con la bola Con la bola blanca Y falla Y falla esa carambola El maestro Bustos Gran torneo Gran Gran organización La que se ha vivido En esta sala de billar Como es una tradición El salón diamante 272 jugadores Jugadores que amamos El billar Estamos siempre Presente En los mejores eventos Maestro Arturo Velásquez Cuéntanos Cuántos Torneos Llevas jugados Aquí en este Tradicional Torneo Club diamante Realmente Pues Yo tengo 15 años Viniendo A este A este grandioso Torneo Que es el mejor Torneo Que tiene Nuestro México Sin duda Donde se Reunen Los mejores Jugadores De nuestro País Y Con Gente Extranjera Que viene Gente internacional Que viene A competir A este Bonito Club Que es el Diamante Es Es muy Grato La verdad Es maravilloso Porque Ahora si que Te sientes Te sientes Como uno De los De los Buenos Rosándote Con Con los mejores Con los mejores En este Torneo Maravilloso Importante Dale Bueno Y ahora Vemos El marcador 10 a 0 10 a 0 10 para el Minotauro Repito Este lleno Es un Besaro Este es un Minotauro Ya dentro De poco Va a ser Un Toro Vamos a ver Que bonita Jugada De acá Se ve buena Vamos a ver Si es buena O es buena No Se alcanza A ir por poquito Ya la ventaja De El maestro Alejandro Es de Alejandro De Alejandro Es de 10 carambolas Por cero Bienvenidos Los jugadores que estamos aquí son perfiles son grandes ruedas. Son de chino que hicieron bloquear nuestro disco presente. Son de procesos. Bueno, y ahora el maestro Gustos hace su primera caramola, diez por uno. Maestro Arturo, ¿cómo ves el Villar en estos momentos en México? Aquí estamos muchos jugadores que hemos sido siempre fieles a este torneo. Tú vienes de lejos y es algo bonito, ¿no? Porque es parte de esta familia villarística. Así es. En este torneo ya todo. Lo importante de este torneo es que todos los que venimos nos vemos como amigos, como familia. Claro. Eso es lo más bonito y es gente unida. ¿Tú cómo ves el Villar aquí en México? El Villar en México está pasando una crisis muy fuerte porque está dividido. No hay una unión principalmente con la federación que te está, en vez de aportar, te está destruyendo. No, 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 no le da nada a los jugadores, ¿no? Realmente no, no hay apoyo. Los jugadores están solos. Están solos, ¿no? Se… Se… Urgen cambios. Urgen cambios. Es… Lástima tipo, tenemos grandes jugadores. Muy buenos, pero… pero las peras pero son marginados totalmente como se fue increíble esa jugada parecía buena buena de ida y de regreso se invierte el efecto ya que toma el doble cero parecía que de regreso era buena y no, miren se le alcanza a ir al maestro Bustos marcador 10 por 1 queremos mandar un saludo desde La Habana, Cuba nos mandan un saludo para los amigos Gema y Peluche ya le estamos mandando saludos, nos mandan un saludo desde La Habana, Cuba ya desde allá también nos ven, allá que no hay salas de villana en Cuba también nos miran desde Cuba, este maestro Arturo gracias a las transmisiones en las redes sociales el villar se nos ven en todo el mundo tú ahí donde vives en en Ensenada siempre me comentas que no pierdes ninguna partida, estás trabajando y vino las transmisiones de villar que hacemos aquí varios aquí en México y tú que vienes cómo ven el villar en Ensenada hay una afición muy fuerte en Ensenada realmente realmente se te debe agradecer a ti digo yo en lo particular todas las gracias porque tú haces un esfuerzo tan grande que realmente es admirable porque tú cuentas con muy poco apoyo nadie te apoya a ti para tú lograr todo esto que transmites y haces llegar a todos los rincones de México y también internacionalmente la gran parte de Sudamérica y Estados Unidos están contigo y la verdad excelente excelente trabajo ojalá que se unieran nos uniéramos un poquito más para apoyarte en lo que tú haces y que realmente lo haces muy bien bueno muchas gracias las palabras de nuestro amigo Arturo aquí seguimos en la transmisión ahora el marcador le sigue favoreciendo al maestro de Guadalajara 13 carambulas por una nos pregunta Duma Rotolora un saludo a nuestro gran amigo Duma Rotolora ya estamos en la fase de los 64 mejores jugadores de este torneo y le voy a dar hasta el momento las sorpresas que se han dado esa se dio luego en la primera fase de grupos donde se estuvo el grupo de la muerte así le podemos llamar a los grupos que están fuertes en ese grupo Gustavo Faustino Galván de aquí Rodolfo Cobarrullas y el maestro Almaraz desafortunadamente nada más pasan dos y uno tenía que quedar afuera y quedó fuera el maestro el maestro Cobarrullas uno de los grandes favoritos por estar en las finales también hace rato vimos como como el maestro Almaraz también deja fuera de la competencia al maestro de Ecuador a Luisa en la veiga una gran partida iban parejos la partida iba demasiado pareja y un maestro Almaraz cierra con tres extraordinarios tiros atacada de siete cuatro y cinco para un marcador final de treinta carambulas a catorce Miguel Almaraz uno de los favoritos para estar en la en la gran final otra sorpresa que fue en grupos fue el maestro Omar Fierro Omar Fierro quedó Mario Fierro perdón Mario Fierro queda fuera de la competencia en primera ronda hubo el pase con un jugador de segunda y este joven le salió con todo le salió con todo y dejó fuera Mario Fierro y ahorita ya empiezan las mejores partidas ya que ya es muerte súbita el que pierda cualquier partida que queda fuera de la competencia 272 jugadores en total la cifra pudo haberse incrementado pero por cuestiones de tiempo no quisieron aceptar más jugadores pero hubiera rebasado los 300 jugadores la causa fue de que ya llegaron muy tarde del tiempo estipulado que era hasta las 5 de la tarde del día viernes jueves que Vemos al maestro Augusto, es una jugada a dos vueltas y se apoya en la quinta banda. Se va a siete bandas, extraordinaria. Una jugada de pase bola, vamos a decirle, parece que se va a ir largo. Se va a ir largo, parece que faciliza caramola. Y ahora el marcador ya se mueve. El maestro de Guadalajara lleva acá trece caramolas contra tres, tres de bustos, diez de ventaja. Desde Nicaragua le mandan saludos al maestro, al minotauro, sí le damos saludos. Y Torbide Alonso también, otro gran jugador de Guadalajara que esta vez no nos pudo acompañar. También un jugador muy fuerte. De hecho, Guadalajara cuenta con extraordinarios jugadores. Y el maestro de Torbide le va al becerro. Y el maestro de Torbide le va al becerro. Gracias. Bonita jugada de banda previa. Una más y ya con esa caramola llega a quince caramolas. Quince por tres. Gracias. 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 Tenemos que aquí el maestro Alejano no afloja demasiado fuerte. Acaba de hacer una tirada de cuatro caramolas y ahora el marcador es un amplio marcador. Ahora vemos que el marcador le favorece 19 carambulas por tres. Cares un poco más de lo que el marcador va a ser, ¿y ahora? que el marcador le foodie en la TA. que el marcador no es un gran de cuatro. que el marcador le ha visto en que la parte más adelante que bonita la toma hasta la quinta banda y va a ser buena dos horas por el maestro Bustos con esas dos llega a 5, 5 por 19 vamos a ver si no le choca parece que le iba a chocar no, no le alcanza a chocar y ya con esa hace hasta el momento una serie de tres carambolas nos pregunta si vamos a transmitir partidas del maestro Vera si vamos a transmitir estamos transmitiendo las partidas más interesantes todas son interesantes pero hay unas que donde podemos acomodarnos y otras no pero sé la oportunidad claro que sí miren que buena jugada del maestro Bustos ay, qué bonita jugada parece que le había tirado a dos vueltas como viste esa jugada maestro no la vi no la vi bueno y ahora 5, 5 carambolas para para el maestro Bustos con esas 5 horas llega a 8 19 por 8 do 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 Gracias. 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 Alec Santiago. Aquí vemos al maestro Lara abajo en el marcador. Va abajo 16 carambolas. Por 8 ya le llevan el doble de carambolas. Vamos a ver esa carambola de paseo. Parece que va a ser buena Y buena, buena carambola De nuestro Alex Santiago Si ahora le queda una jugada Dos vueltas Banda larga Corta larga Jugada de 4 o 5 bandas Vamos a ver Cómo la toma efectivamente No va a tirar un Un jalón, no otra vez Invierte la jugada y va a tirar El pase bola Vamos a tirar pase bola O línea, parece que se va por el pase bola La toma bien Y ese era el problema de esa jugada El choque Efectivamente Jorge Arrula Un saludo a nuestro amigo Jorge Arrula Desde la ciudad de México Allá en el Club Santo Domingo 21 por 11 Parece buena Ese tiki Largo Otra más Ya vemos mejor El maestro Bustos No se ve Le queda otra jugada cómoda Y la aprovecha Dos más Y ya en tres tiros Le hizo Cinco y tres Ocho Y ahorita lleva Dos Diez carambolas En tres tiros Vamos a ver Se puede echar la cuarta Y no Se va de largo Creo que se precipitó En ese tiro Por ese tiro Era para verla Aprovechar de hacer una serie mayor Deja ir la oportunidad Y lo peor no es eso Sino que le acaba De dejar un registro Prácticamente Al maestro de Guadalajara Nada más empujar Esa bola Va a entender Que entra en el diamante Dos de banda larga Y asegurar Esa carambola Y esperar Cómo le queda La siguiente Aquí puede ser La diferencia Del partido Tras aprovechar Esas Jugadas Que son Aparentemente Más cómodas Más fáciles Y miren Este muchacho Qué facilidad Tiene para hacer La carambola Sin embargo Lace Y no le queda Muy cómoda La jugada La siguiente jugada Vamos a ver Qué decide Tirar Mientras tanto El maestro Lara Sigue abajo En el marcador Ahora Veinte por nueve Ya la mayoría De las partidas Va Arriba De las veinte Carambolas En todas las En todas las partidas Casi van parejas Ahí van a tener Que quedar Los mejores Treinta y dos Los mejores Treinta y dos Jugadores De este Gran torneo De aquí Del torneo Diamante Para mañana Disputar el título Mañana tendremos Al campeón De la edición Dos mil Veinte Te ves peligroso Empieza a carburar Y La sala totalmente Abarrotada No hay ni por dónde Pasar Como es una Costumbre aquí Vamos a ver El maestro Bustos Ya empieza a carburar Y miren otra más Ya se empieza A tomar Empieza a recortar La distancia El maestro Bustos Empieza a cerrar Demasiado fuerte Nos espera Un gran cierre De partida Saludo a todos Los que nos están viendo A nuestros amigos Colombianos Miren que bonito Juego Esa es buena Extraordinaria Jugada Le imprimió Mucha fuerza Tomó exacta La bola Y otra Carambola Otras tres Ya empieza a recortar La amplia ventaja Que llevaba El maestro De Guadalajara Ahora con esas Llega 16 por 22 Vamos a ver Se va un tiki La toma Excelente Esa va a ser buena Buena carambola Yo creo que como premio Va a tener una cómoda Una cómoda Carambola Vamos a ver Esa yo creo que ya no Entró Entró mucho antes Pero un poquito Más Resbalada 17 por 22 También les recuerdo Los torneos que están en puerta En estos momentos está en la Ciudad de México El maestro Dick Jasper Número uno del ranking mundial Los que puedan ir Están en el Villar Felinos Ahí en la Colonia Roma No dejen de De ver al número uno del mundo Del ranking mundial El maestro Dick Jasper También está en puerta El mes que entra El torneo En Morelia Michoacán Ahí en el Club Recreativo Universidad Pueden checar la convocatoria Aquí en la página De Carlos Elías Ahí tenemos Los siguientes torneos Que se avecinan También viene otro gran torneo Como es el torneo en abril El torneo internacional En el Club Master Con una bolsa nada más Y nada menos de 25 mil dólares Aproximadamente Medio millón de pesos Más a día ese torneo Amigo La mitad Mira que bonita Jogó Jogó esa previa El maestro Alejandro Tres carambolas Ya le responde El maestro Alejandro Con tres más Ya con esas tres llega 25 25 por 17 Cuarta en fila Para el maestro Para el joven maestro De Guadalajara Con esta se coloca 16 y a 4 Del triunfo Para estar en los mejores 32 Jugadores 32 finalistas De este gran torneo Club Diamante Edición 2020 Anuncia en la partida Moisés Morales Contra Guillermo Sosa Siguiente partida Uno a cuatro más Para el jugador De Guadalajara Ahora son 26 por 17 Dos vueltas Va a ser muy buena Esa carambola Tres carambola Tres carambola Bye Tres carambola Tres carambola Como Tres carambola El maestro Almaraz todavía no juega. El maestro Almaraz todavía no juega. El maestro Alex Santiago de Guadalajara, cuatro del triunfo. Veintiséis para Alex Santiago, dieciocho para el maestro Bustos. Y el maestro Lara sigue abajo en el marcador a veintidós por catorce. El maestro Johnny Alvarado ya está arriba en el marcador. Ya lleva veintiséis carambulas por diecinueve. El maestro Johnny Alvarado veintiséis, contrincante diecinueve. Otra jugada cómoda para Bustos y miren cómo le queda al ruedo. Una jugada de preparación. Vamos a ver cuántas carabolas hace. La toma perfecta. Parece que va a ser buena, parece buena. Se va hasta el cuadro. Y exacto, hasta la quinta banda se fue. Ya se pone interesante esta partida. Maestro Ávila tiene que jugar ahora otra vez. Otra vez ahora la misma jugada. Mira al cuadro y pasa casi. Y a pinita el alcance de la de Rosón. Parecía que sí, ve muy buena jugada el maestro Bustos. Un registro cortito. Qué bonita jugada. Buena jugada del maestro Bustos. Ya se empieza a acercar peligrosamente al joven maestro de Guadalajara. Vamos a ver, miren qué bonita línea. Parece que va a ser buena. Y esa carambola va a ser buena. Vamos a ver si llega. Parece que llega, parece que llega. Y alcanza a llegar. Y creo que lleva a seis. Y si lleva a seis, ya en este momento se va a poner únicamente a dos carambolas del maestro de Guadalajara. Que llevaba una amplia ventaja. Seis, parece que va a ser buena, parece que va a ser buena. Extraordinaria jugada. Qué bonita jugada de zigzag para su carambola número siete en fila. Y ahora con esas siete ya el marcador se pone muy interesante. Veinticinco para Bustos. Veintiséis para el maestro Alejandro. Parece que la toma excelente. Parecía que le chocaba, no le choca. Y se va. Y buena, buenísima. Y en estos momentos el maestro Bustos empata la partida. Veintiséis carambolas. Qué buena partida estamos viendo. Y el final que nos espera. ¿Quién creen que gana usted? Acaban de empatar al maestro Alex Santiago. El marcador empatado a veintiséis carambolas. Vamos a ver si jugada la mete con todo el efecto. Vamos a ver si desarrolla. Entró un poquito atrás. Y falla la carambola. Sin embargo ya con esas carambolas se acaba de empatar el marcador. Marcador empatado a veintiséis carambolas. Qué increíble reacción del maestro Bustos. Tal parecía que iba a perder fácil la partida. Y no miren, se acaba de recuperar. Y empata la partida a veintiséis. Vamos a ver quién gana esta extraordinaria partida que estamos viendo. ¿Cómo ves esta partida, maestro Carnitas? Puede ganar cualquiera. Ahorita ya se emparejó. Pero este joven realmente es una maravilla. Es un monstruo. Un chamaco. Acaba de resolver una carambola. Que tiene muchas probabilidades de choque. Y la resolvió perfectamente bien. Bravo por él. Bueno, vemos que el maestro no se... Como dicen en Jalisco. No se raja. Y ahora una más. Ahora ya vuelve a tomar la ventaja. Pero ahora solamente por una carambola. Parece que va a ser buena la toma excelente. Entra bien y va a ser buena. Dos más. Y miren, después de la reacción del maestro Bustos. Que le responde con ocho para empatar la partida. El maestro de Guadalajara no se deja. No se raja. Y le responde con dos. Increíble partida. El maestro Bustos. El maestro Bustos en la mitad de la partida. Toma un tiempo y regresa. Y hace casi lo increíble. Empatar una partida de una desventaja. De dieciséis carambolas casi. Ahora vamos a ver. Parece que le va a chocar. No le choca. Y va a ser buena. Parece que va a ser buena. Ah, se le alcanza a ir. Parecía que chocaba. Parecía que se iba. Y ni una ni otra. Pero por dónde se va. Qué emocionante está esta partida, maestro. Carnitas, ¿cómo ves? Está buenísimo el juego. Disfrútalo. Pues hay que disfrutar esta hermosa partida de Villar. Vamos al maestro Bustos. Toma un extraordinario toma de bola. Con toda la rotación para asegurar esa caramola. Miren el premio que tiene. Otra jugada de registro. Y posiblemente veamos que el maestro Bustos termine la partida. Así es. Está envalentonado. Sí, está la jugada para que muy probablemente cierre con la serie de cuatro. Y así es. Y así es. Ya lleva dos. Los dos van a dos carambolas. Qué jugada tan extraordinaria. Estamos viendo. Realmente esta cardíaca, esta jugada, tiene que, bueno, su decisión era la importante. Veanla ustedes. Y vemos al maestro Bustos jugando valientemente. Parece que le va a agarrar la bola. No. Parece que agarraba la banda y tomó la bola antes. Pero parecía que le hacía. Y mira, si le hubiera hecho, le hubiera quedado una jugada. Prácticamente nomás para empujarla. Creo que estamos más nerviosos nosotros del público con una sala abarrotada, maestro Carnita. Sí, realmente. Tenemos los pelos de punta ahorita, señores. ¿Cuál es tu favorito? Cuéntame. Realmente está para los dos. Ya el juego que es por el lado que se ha decidido fue un juegazo. Bueno, pues sí, vamos a ver quién es el triunfador de este gran partido. Que nos tiene a todas las alas de Villar viendo esta gran partida. Por la gran reacción del maestro Bustos que iba en una desventaja bien amplia. La empata, pero miren. Empate a 28 carámbulas. Y le mandan un saludo aquí a nuestro amigo, el panadero allá de Tijuana. El señor Ramón. Bueno, vamos a ver si aquí... Aquí es esta tabla el maestro de Guadalajara. Vamos a ver, entra bien la toma corrida. Le alcanza a chocar y le choca ese carámbula. Miren más cómo le va a quedar esa jugada al maestro Bustos. Miren, aquí puede terminar esa partida. Miren, increíble. Sería una de sus mejores jugadas, yo creo, en su historia. Uno de los mejores regresos que ha tenido el maestro Rafael Bustos. Todo depende de esta jugada, que no se equivoque. La jugada le quita bien el chocar, vamos a ver cómo le queda, esa es buena. Vamos a ver cómo le queda la siguiente, ahora esa es la del Gane. Mira que esta negra jugada, esta jugada la voy a ver varias veces en la repetición. Estuvo muy buena, eh. Para el maestro Bustos, ahí tiene la jugada del Gane. Vamos a ver con el cual se decide, parece que se va un registro a tres bandas o sectas. La tira parece que entra excelente. ¡Ah, extraordinario partido que acabamos de ver! Y se impuso la experiencia. Y se impone la experiencia en un extraordinario juego de una tremenda desventaja en la que iba el maestro Bustos abajo, pero la experiencia lo sacó adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!